No puedo verte triste porque me matas Tu marita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Te hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más El tío bueno primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Tú que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de pensamiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón ¡Eso! 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 Buenas noches, señor ¿Cómo me le va? Buenas noches, maestro Qué gusto verlo Muchas gracias Bienvenido a su programa Mil, mil gracias Mire, aquí con tinta sangre está escrito En el camino que estoy bloqueado Sí Me sospecho, pecho Que fui a mi amigo Nacho Nacho El que me bloqueó De modo que no puedo optar por su voz Gracias a las intenciones oscuras de este amigo mío Pero lo felicito, canta usted muy lindo Muchas gracias, muy amable Me quedo con las ganas de poderle invitar al equipo Muchas gracias Muchas gracias Es un honor para mí que usted me diga eso Excelente ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fabio Rosero Revelo Fabio, cuénteme, ¿de dónde viene y qué edad tiene? Vengo de la ciudad sorpresa de Colombia Pasto San Juan de Paz ¡Qué lindo Pasto! Tengo 70 años Bien cumplidos Fabio, usted tiene una voz hermosa No desafina ni una notita Estuvo ahí siempre puntual Y bueno, me encantaría que me acompañe en mi equipo Que podamos hacer un camino bien bonito juntos aquí en La Voz De verdad que sería un súper, súper placer Me encantó lo que hizo esta noche Y ojalá y bueno, podamos explorar también otro género No sé, si hay otras cositas también que le gusta dentro de la música Aparte de este género que hizo en esta noche Pues en cuanto a la música Me agrada los temas románticos Las baladas, los bass, los buleros Sí, ese es mi corte ¿Lleva mucho cantando? ¿O esto es algo nuevo en su vida? No, 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 no Yo llevo desde cuando era un pelado de unos 5 o 6 años Ah, qué bien Me gustó siempre pertenecer a los coros del colegio Para poder ir cuadrando bien el oído Sí Y luego ya en mi juventud participé de muchos festivales de la canción intercolegiado De hecho tengo ganado dos festivales Qué bien Y luego poco a poco me fui encarrilando por el tema de los tríos Oh, ok ¿No? Haciendo Que es una gran tradición precisamente en Ipiales, ¿no? Correcto Todos los años hay un gran festival de tríos Y hay todo un movimiento de gente en torno a esta música Y hay grandes, pero grandes intérpretes en los tríos en Ipiales Y también ahora está Pasto con ese tema de los tríos Hay un concurso de tríos cada año Qué bonito Entonces ahí fue donde yo desarrollé el gusto musical Pues no sé si ustedes me permitan decir algo Claro que sí Me gustaría enviar un mensaje a toda la gente A toda la gente que le gusta la música Pero que no ha podido brillar Que están detrás de sus escritorios, de sus puestos de trabajo Que no le pase lo que me pasó a mí Que tuve que esperar hasta esta edad Para poder descollar y participar en un evento tan bello como esto Yo estuve trabajando 30 años detrás de un escritorio en una entidad financiera Que aunque me apoyaban, pero no tenía la libertad para hacer lo que estoy haciendo ahorita Y muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad Muchas gracias a mi familia, a mis hijas, a mi esposa Que fueron los artífices para que yo estuviera aquí La gente que me escucha a la juventud Que no se demore en brillar Que no espere y que no pierda tanto tiempo ¿Sí? Nunca es tarde, Fabio Que logre salir adelante Gracias por ese mensaje, don Fabio Excelente Muchas gracias Don Fabio, yo quiero contarle rapidito Que mi señora está en el público Entonces cuando usted dijo eso Gracias a mi esposa, a mis hijas Yo volteé porque yo sabía que ella me iba a mirar y me iba a hacer Como que estás viendo Así es que se hacen las cosas Imagínese esa emoción que me da a mí Que ustedes me regalen sus minutos Por favor Su tiempo, que es tan valioso Eso es bellísimo Y a usted y nosotros su talento, se lo agradecemos profundamente Muchas gracias, muy amable Gracias Ahora comienzan los tambores, los tambores Me gustaría irme con la persona que me ofrezca un poquito de Agüiteco ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, Fabio! ¡Súper! ¡Qué milificante! ¡Ay, muchas gracias! Y quería cantártela, pero... No, me la he cantado No, me la he aprendido No, me la he aprendido Pero vamos a tener tiempo para eso, ¿le parece? ¡Qué alegría grande! ¡Qué alegría, muy amable! ¡Muy bien! Fabio, gracias por la confianza Yo le acompaño Perfecto 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 Tres Symbolo Perfecto Miren Metro Marketo Pienso Gracias.